hola cómo están todo bien bueno ya nos vamos a la recuperación a la fisioterapia vamos tranquilitos un poco atrasado nada quiero agradecerle a todos hoy llegamos a los 45.000 suscriptores en un camino largo recorrido desde en youtube desde el 2019 en twitter desde el año 2009 que estoy pero con la batalla cultural desde el 2017 quiero decirles que estoy sumamente contento por haber llegado a 45.000 suscriptores en youtube creo que es un logro como comunidad que hemos hecho increíble creo que hemos pasado momentos sumamente agradables momentos de felicidad momentos de risa momentos de llanto momentos de pena momentos de alegría momentos de angustia momentos de frustración en fin ha sido un diario increíble de lo que nos ha sucedido como país en los últimos años a veces uno se pone a pensar en todo lo que hemos pasado miramos un poco para atrás y realmente ha sido impresionante la capacidad de resiliencia resiliencia que hemos tenido definitivamente eso no hemos tenido voy a ajustar acá un poquito para que no se me vaya a caer hemos tenido una capacidad de resiliencia increíble nos hemos podido sobreponer a muchas cosas juntos estoy atento al semáforo por las dudas juntos y bueno eso nos ha llevado a este punto a todos muchos están de vacaciones ahora muchos están descansando muchos están reintegrando muchos no paramos durante el verano porque consideramos que no era momento de parar consideramos que era momento de seguir más fuerte en esta batalla cultural que no es fácil sobre todo cuando se hace desde la independencia es de la más absoluta libertad a veces hay personas que se confunden y creen que buscan un líder político en ciertos canales de youtube yo solamente cuando cuando llego ahora estos 45 mil suscriptores quiero recordarles que yo no soy un líder político yo no organizo marcha yo en algún momento quise entrar al partido republicano porque milité en el partido republicano porque creía en el proyecto de los republicanos pero después me di cuenta que estaban haciendo un negocio redondo detrás de un falso patriotismo y un falso falso amor a chile y un globalismo encubierto después creía en el proyecto como todos no vamos probando creía en el proyecto alternativa por chile pero finalmente me di cuenta que también solamente buscaban lucrar como como partidos y finalmente decidí siguiendo el consejo de muchos de ustedes emprender esta cruzada de manera de manera como se llama este bocineal tío fonti esta cruzada de manera independiente de manera independiente junto con varios de ustedes y que ha sido muy 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 llenadora muy muy satisfactoria les pido mil disculpas por cómo se trabaja la pronunciación pero obviamente después de hacer el programa y me ha pasado estos días con este tema de la parálisis facial se traba un poco la la mandíbula derecha pero ahora voy camino a eso voy atrasado me va a es cerca de la casa este trayecto que hemos hecho primero que nada es para agradecer por los 45 mil suscriptores segundo por estar presente tercero por acompañarme en este en esta segunda en este segundo proceso cuarto que estoy ansioso de que llegue ya mayo entre el 3 y el 10 que voy a estar en santiago voy a estar en la quinta región y voy a estar en la sexta región para acompañar el proceso de elecciones para el castigo a la casta política y eso querido amigo no 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 tengo mucho más que agradecimiento agradecerle a Dios a mi familia a ustedes por permitirme trabajar en lo que me apasiona que es la comunicación finalmente que en esta batalla cultural que he decidido hacer a mi manera con acierto con errores muchos errores soy humano puedo cometer los errores que quiera me permito cometer los errores y no me siento culpable por mis errores así que y estoy feliz con mis errores porque mis errores son parte de nuestro crecimiento como comunidad así que eso pues querido amigo ya llegué al lugar donde me tengo que hacer la fisioterapia así que ahora me queda una hora de dolor